En el día de ayer, el Ejecutivo Municipal, encabezado por el señor Intendente, recibió a distintos integrantes de esas familias. Naturalmente que aquí hay un poder del Estado, como es el Poder Judicial, que se ha expedido. Nosotros no tenemos conocimiento pormenorizado de en qué consistió esa contienda y cómo se resolvió. Ellos alegan que quieren ser desalojados. Entonces nosotros lo que le hemos sugerido es que busquen un referente que pueda abogar por ellos. No sabemos si hay algún abogado designado o no. Y a raíz de eso, sin desconocer las actuaciones de la justicia, predisponernos a llevar buenos oficios a los fines de buscar un buen entendimiento entre las partes. Insisto, no conocemos todo el asunto judicial, que es una cuestión privada, para emitir opinión o hacer un juicio de valor sobre ello. Pero si hay una necesidad de vecinos en estas condiciones, consideramos oportuno tratar de colaborar para lograr alguna salida que pueda satisfacer a las distintas partes. Bueno, ellos se fueron con esa idea, desconozco cuáles son los pasos a seguir. Ellos tendrán que analizar en función de sus propios intereses qué consideran más pertinente. Y en función de eso, entiendo que si consideran oportuno llevar adelante la vía de negociación, o intentar por lo menos una vía de negociación, llegarán al municipio manifestándonos quién representa a ese grupo de familias y cuáles son las intenciones. Pero insisto, esto es un tema que se ventila en el ámbito judicial, en donde la justicia ha dictado distintas resoluciones, a las cuales no hemos tenido acceso, no conocemos, pero hay una independencia de poderes y una competencia de cada uno para intervenir que limita el eleccionar del municipio más allá de las buenas intenciones. Así que esperemos que esto tenga una solución favorable para todos. Insisto, en estas urgencias no tiene mucha injerencia. Pero bueno, como representante de la comunidad, si es necesario hacer buenos oficios para arrimar a las partes, estamos a disposición y serán ellos los que impulsen una iniciativa de esta naturaleza.